¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien que has venido, Ezio! Quiero presentarte a un... socio. Este es Agostino Barbarigo, que pronto se convertirá en dogo de Venecia, gracias a ti. He un honor poder conoceros, ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de qué hablar. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. ¡Ja, ja! ¿Huido? Deberás decir que lo ha ocupado, con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del Consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvian. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va, Vene. Iré a verlo. No, 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 no. ¡Ale, date de mí! ¿Puedes saber qué te pasa? ¿Puedes saber qué te pasa? ¿Por qué? Por favor, señor. Ten cuidado. Llévate esto. Pero no me mal. Cosas que tal vez no sepas que necesitan. Dímido, puedes pasar. Para cualquier trabajo que necesitéis de herrería, armas, armaduras, cerrojos, cubiertos... Lleva ofreciendo estilo y calidad a los venecianos desde hace tres generaciones. ¡Vertucho de San Poro! ¡Aaah! A ver, Dios, ha habido un naufragio. El San Pelegrino ha informado de que el mercante da... Se ha unido con todos sus culturantes junto a la costa de Tesalónica. ¡Vamos, amigos! Tengo obras fantásticas de artistas jóvenes. ¡Cudadano! No, no, aléjate de mí. Era una especie de apuesta entre vosotros. Venid, amigos. Tengo sanguijuelas recién cogidas. Precios de noble para ropa de noble. Por favor, ayuda. Por favor, ayuda. Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomeo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Requiesca timpache. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Mi coraje! ¡Mi decencia! No es extraño que la estrella de Venecia haya empezado a declinar. ¡Seré compasivo con quien tenga la decencia de liberarme! ¡Pero a todos los demás os mataré con mis propias manos! ¡Lo juro! ¿Qué clase de hombre vende su honor y su dignidad por unas monedas? ¿Os dais cuenta de que servís a un... ...traitor? ¿Y a un cobarde? ¡Fuera! ¿Creéis que no sé por qué me habéis encadenado? ¿Que ignoro quién maneja los hilos de ese títere de silvio? He estado luchando con esa sabandija desde antes de que vuestro padre... ...hubiera pensado en fornicar con vuestra madre. ¡Dejadme! ¡Salir de una vez! ¡Juro que cuando consiga salir de esta jaula... ...mi único pensamiento será arrancaros la fecha de vuestros cuerpos de mierda! ¡El bárbaro de su periculo! ¡No, que estos finales siquiera pienso emparejar cabezas! ¡Juro! ¡Ah, qué espectáculo! ¡Los poetas lo celebrarán durante siglos! ¡Que tu búsqueda tenga exceso! ¡Bravo, ragazón! ¡Os derrotaré a todos! ¡Al mismo tiempo y con un brazo atado a la espalda! ¡Con los dos brazos! ¡Seguro que estés pensando que es imposible! ¡Ya era hora! No sé si besarte o darte un puñetazo... ...o las dos cosas... ...para no equivocarme. ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Papero! ¡Romper! ¡Esto va a ser divertido! ¡Venga! 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 ¡Ya era hora! ¡Hay que irse! ¡Muy bien! Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Quieres miedo? ¿Quieres miedo? ¡No! ¡Soy práctico! ¡Teniendo en cuenta que son doscientos contra dos! ¡Muy bien! ¡Como quieras, nenaza! ¡Cuidado con el Gigantón! Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles, pero ese es peligroso. ¡Ah! ¡Cuántas ganas! Tenía de volver a ser libre. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. ¡No hace falta! Bartolomeo siempre está preparado para la pelea. ¡Por fin esto se pone interesante! ¡Va a ser divertido! ¡Se va a durar un minuto! ¡Veamos quién sabe creer! ¡Por fin esto se pone interesante! ¡Señor! ¡Eres bienvenido! ¡Probárate la propia medicina! ¡Vamos a impactar con un cerdo para entrar en la plaza! ¡Ja! ¡Mira cómo se arrastran esos lusanos traidores! ¡Recordad en este momento todo lo que nos hacía su vida! ¡Lo siento! Estaba dormido. ¡Andiamo! ¡Si valoras en algo tu vida, ríndete! ¡Jamás! ¡La vida de un hombre sin libertad no vale nada! ¡Me niego a volver a esa jaula! ¡Tú te lo has buscado! ¡Matadlos! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Tú te lo has buscado! ¡No! ¡No lo has buscado! ¡Sus divertido! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Qué milena! ¡Ven! ¡Sus divertido! ¡Por aquí! ¡Como lo han dejado todo! Espero que Bianca esté ilesa. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡Pobre Bianca! ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! Tesoro mío. Gracias a Dios que estás bien. ¡Ezio! Esta es Bianca. Bianca, Ezio. Encantado. Ya sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. ¡Claro! Será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. A todos los ciudadanos de la provincia de Red, que es mi vida. A todos los ciudadanos de la provincia de Red, que es mi vida. Y hay que salvar el anonso. Que los ciudadanos de la provincia de Red, ¡Ah! ¿Qué hacemos con este lote? ¿Qué tal si inundamos la jaula y los ahogamos a todos? Silvio los quiere vivos. Dice que tal vez se pasen a nuestro manto. Yo no contaría con ellos. Son estúpidos, pero también leales. ¡Ah! Intentaremos que sigas respirando. Sería una pena acabar demasiado pronto con alguien tan ilustre como tú. Depende de los intereses de la república en el extranjero. ¿Dónde se ha metido? Se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercancía importante. Tienes que ir dentro de las de primera necesidad. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. Segueme. Han sido revisadas. Se han modificado.